Sandro Rosselli podría apartarse de la presidencia del FC Barcelona, a causa de las implicaciones del caso Neymar. Según ha adelantado la página web de La Vanguardia, Sandro Rosselli no descarta apartarse de la presidencia del FC Barcelona para preservar al club, en la medida de lo posible, de lo que se presume que será una larga batalla jurídica. Según la citada información, Rosselli piensa meditar en los próximos días al respecto y consultarlo con los integrantes de su junta directiva después de que el juez Pablo Ruz haya decidido seguir adelante con el juicio por supuesto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción. El dirigente barcelonista habría recibido incluso amenazas personales en relación a todo lo referido con los contratos de Neymar y se siente sometido a una presión tremenda aunque está convencido de que no hay nada de ilegal en la operación y que todo se aclarará. El Barça ha presentado un recurso de reforma contra la resolución del juez Ruz, y solicita que el caso se traslade a los juzgados de Barceloncia. El portavoz de la junta, Tony Freixa, considera que el caso está en Madrid por una cuestión estratégica del querollante, que entendió que allí tendría mejor acogida y, sin duda, mayor repercusión mediática. El Barça Vieja El Barça Vieja El Barça Vieja Gracias.